¡Ay, qué pasa amigos! Os voy a enseñar las navajas que suelo llevar yo, que suelo llevar siempre encima. Siempre suelen ser multiuso o una multiherramienta, porque la verdad es que la navaja es casi lo que menos uso en las navajas. Bueno, pues como en este caso que estoy sacando a Bao a dar una vueltecita… ¡Bao! ¡Quieto! ¡Siéntate! ¡Sit! ¡Quieto ahí, eh! ¡Quieto! A Bao le compré el otro día este arnés y me he dejado aquí el trasto este. Ahora se le vamos a quitar. ¡Bao! ¡Siéntate! ¡Sit! ¡Bao! ¡Siéntate! Bueno, ahora no me hace ni punto caso. Casi siempre esta chiquitina la llevo, la Classic, pero con el boli. ¡Sí! ¡Maravilla! Bueno, voy a usar la herramienta que siempre uso, o casi siempre uso, que es la tijerita. A ver si soy capaz de sacarla. ¿Veis la tijerita? A ver si soy capaz de recortárselo. Ya está fuera. Llevo un montón de tiempo. Vino solo el pobrecito, que se le clavará por todos los lados. ¡Sí! ¡Chico! ¡Siéntate! ¡Siéntate! A ver... Bueno, yo creo que ya le hemos salvado la vida al perro con nuestra Victorinox. Ya se va a tomar por culo. ¡Venga! ¡Hala! ¡Sit! ¡Si! ¡Quieto, chico! ¡Quieto! 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 ¡Siéntate! ¡Venga! ¡Saluda! ¡Eh! ¡No! ¡Saludar todavía no sabe! La verdad es que llevar esto siempre encima te salva. Sobre todo cuando a tu hijo no le ha firmado los exámenes, se te ha olvidado, o se le ha olvidado, se le ha olvidado a él. Llevar el boli encima. Genial. Esto te salva la vida. Y, amigos, esa es la navaja que suelo llevar siempre, casi siempre encima, salvo que vaya a algún sitio donde no se deba llevar nada. Y, bueno, muy útil, ¿eh? Amigos, no olvidéis llevar siempre una pequeñita Victorinox que os salva el pellejo. ¡Ay! ¡Ay!